bien amigos qué tal muy buenas tardes estamos aquí en otro vídeo en otro bueno en este caso va a ser un tutorial como ya han podido ver en la miniatura en esta oportunidad vamos a hacer un piso un suelo hecho de piedras de río y de algunos en pedazos o fragmentos de granito que han sobrado de algunos proyectos entonces básicamente este este piso tiene una especie de ladrillo nos pusieron ladrillos para que no se levante o no puede haber mucho polvo y no pueden usar los los zapatos entonces obviamente los ladrillos están muy mal colocados y el proyecto consiste en retirar todos los ladrillos y colocar piedras de río estas piedras cantos rodados y en algunos lados se les conoce como guijarro exactamente en la zona de méxico entonces vamos a colocar diversos tamaños de piedras grandes pequeños medianos y vamos a tratar de calzar de tal manera que pueda salir pues de la mejor manera posible entonces no hace falta que esté constantemente hablando ya que ustedes van a poder ver el material en visual para que vayan viendo más o menos o haciéndose una idea de cómo se van colocando las piedras cómo está el procedimiento el rastrillado no el nivelado entonces va a ser muy en muy pocas ocasiones donde voy a intervenir para poder mencionarles quizás algún tema en particular pero el resto del vídeo netamente va a ser visual entonces vamos vamos con el vídeo vamos a correrlo para que ustedes puedan ver y puedan hacer el procedimiento aplicar el procedimiento y quizás tienen ustedes un proyecto similar en casa no me olvidaba de mencionarles que para esto para el metraje que tiene este terreno voy a ocupar dos bolsas de cemento y arena gruesa entonces la arena gruesa varía el nombre de acuerdo al lugar donde ustedes se ubican entonces en méxico lo conocen como otro otro nombre en argentina también con otro nombre pero en sí son las mezclas la mezcla es la arena con la que se levanta o coloca los murales de ladrillo esta especie de mezcla que va entre el ladrillo y ladrillo cuando se coloca una pared ese mismo material es obviamente mezclado con el cemento bueno aquí podemos ver que tiene que ser nivelado se ha colocado unos ladrillos como como perímetro para que adentro de ese de seríamos de ese campo puedan calzar las piedras y estén pues totalmente nivelada me costó quizás en algún momento tratar de cuadrar estos ladrillos pero a la larga funcionan bastante como nivel y para poder no no escaparnos digamos de ese de ese perímetro entonces ahí pueden ver ustedes en el vídeo utilizamos un rastrillo para poder nivelar la zona el área de trabajo quitar algunos escombros por ahí más adelante pues van a poder ver que nos encontramos con una raíz de árbol y bueno no fue mucho trabajo retirarla para poder colocar las piedras más grandes y éstas pueden servir de cimiento entonces podemos ver ya las piedras algunos bueno algunos bloques son granitos y estos bloques decidí ponerlos en la parte digamos principal del portón porque algo que no les había comentado es que esto va a servir también como una cochera por ahí va a pasar un auto si ustedes pueden ver y obviamente tiene que estar pues bien con una buena base para que el auto no el peso del auto que es más de una tonelada no puede hundir la piedra entonces aquí vamos estamos dándole un acabado más o menos rectangular para que puedan calzar piedra con piedra para que puedan calar no y no bueno no es tan no es tan difícil vamos a requerir un cincel de punta plana y una una comba como le conocen o con un martillo y le vamos a dar un acabado un poco rústico pero de tal manera que sea lineal para que pueda calzar con la piedra que le subyace entonces más o menos ahí están viendo el trabajo del operario y está pasando pues una breve muestra de qué es lo que desea hacer claro esto no va a ser perfecto la irregularidad de las piedras es la esencia misma de la roca entonces siempre va a estar no simétrico pero presentable aceptar entonces ahí ustedes pueden ver que la parte la parte del borde va a calzar perfectamente y ahí está esas piedras de esas rocas un poco más grandes se le ha puesto como como parte principal para que por ahí pueda digamos subir las llantas del auto entonces las circulares las piedras de río ya van al medio porque son obviamente son más grandes y de textura quizás un poco más irregular entonces ocupan bastante espacio y por ende el relleno con cemento va a ser un poco menor entonces este piso de piedra nos ayuda bastante en el tema de económico porque se ahorra bastante cemento la verdad se ahorra bastante cemento no llegamos ni a utilizar creo dos bolsas de cemento una una bolsa y la mitad de otra bolsa y entonces arena agro es así pues como cualquiera que tiene pues un restante alguna obra alguna construcción utilizamos esa arena entonces ahí ustedes pueden ver ya todas las piedras colocadas de manera acomodada digamos no para que pueda quizás calzar una sobre una al costado de otra y de tal manera esos orificios que presentan lo vamos a rellenar con cemento entonces la mezcla tiene que ser bien aguada la verdad bien aguada para que pueda entrar en las ranuras y de tal manera el momento que se seque pueda tener ya pueda fijar las piedras más grandes entonces no nos valemos de bastante agua para que pueda estar bien aguada la mezcla y de tal manera pues pueda penetrar dentro de esas grietas entonces ahí estamos ahí se muestra que estamos avanzando no van a ver ya al final como como queda la obra y bueno aquí sí les voy a pedir disculpas por la imagen con nosotros tardó casi un día la cámara no me ayudó mucho estuvimos alumbrando una linterna entonces la calidad de imagen se ve se ve mal la verdad pero ya eran pasadas las 7 casi 8 de la noche donde se había terminado pues ya el trabajo entonces ahí las piedras están tapadas con una capa de cemento y posterior a ello se va a cepillar bien amigos bueno es así como quedado el piso de piedra aunque falta escobillar un poco no ha quedado bueno bien a mi parecer entonces lo único que hice fue lo único que hice fue resaltar el color de los ladrillos con un con una amoladora para que se pueda ver muy bien y pues ahí hay ustedes pueden ver el relieve de las de las piedras bien amigos pues espero que les haya gustado este pequeño tutorial se ahorra bueno se ahorra bastante bastante materiales en lo que a cemento respecta y pues el acabado bueno ya si es que me da tiempo voy a subir un vídeo ya con las piedras pintadas las quería las quería pintar para que se puedan apreciar muy bien el color y puede haber un contraste entonces voy a ver si me doy el tiempo de poder hacer ese trabajo y pues se lo voy a compartir en el canal bien amigos bueno eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado suscríbanse al canal o compartan y dejen en la caja de comentarios algún tutorial que les gustaría ver y pues nos vemos en el próximo vídeo cuídense bastante chau chau chau